Para tocar en vivo tenemos nuestro ordenador que traemos y una tarjeta de sonido para distribuir las canales. Y aquí ellos cogen sintetizadores para nosotros y hacemos sonidos y cosas así en vivo. Tenemos el programa Apple From Live que utilizamos en el ordenador. Tienes varias pistas saliendo con varios sonidos en las pistas y lo vas mezclando así, sabes, en vivo. CDs utilizamos, pero no para live, eso es para tocar como DJ. En el live show es solo del ordenador, ¿sabes? Los sintetizadores y efectos. Usamos Logic, Logic y Cubase, los dos. Para hacerlo más un viaje, ¿sabes? Por eso es importante los visuales. Necesita el visual con el audio, es todo para hacerlo todo más un viaje para la gente. No, normalmente en los clubes los DJs hacen cosas así, ¿sabes? El show de luz sin los visuales. Entonces también tenemos a alguien que lo hace para nosotros. Como en la fiesta es muy grande, lo traemos con nosotros sin hacer los visuales para nosotros. Ahora también en los CDs que vendemos ponemos un video visual al final para la gente. Tenemos también un DVD saliendo pronto en los shows en todo el mundo. Fntt. F buen��. Si. F tree, dale.. Gracias por ver el video.